Con el fin de fortalecer los procedimientos policiales y garantizar los protocolos técnicos, científicos y jurídicos a través de una doctrina propia, autoridades del Ministerio de Gobernación presentaron una nueva guía de herramientas operativas del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, con el que se pretende realizar un trabajo de calidad y legitimidad. Estamos nosotros conscientes que la investigación criminal debe ser una prioridad dentro de la Policía Nacional Civil. Hemos definido acciones políticas con la finalidad de fortalecer el trabajo de investigación criminal estratégica que se desarrolla. El contrabando es uno de los tipos o fenómenos criminales que afectan a nuestro país. Hemos tenido resultados importantes. El contrabando está definido en esta guía operativa como parte de los fenómenos delictivos a los cuales la guía operativa nos va a servir para atender. Además, Rivas manifestó que la guía operativa forma parte del proceso de formación y capacitación en favor de sus divisiones especializadas de investigación. La guía de herramientas de investigación operativas surgió de la experiencia que se ha tenido durante los últimos años en la institución, puntualizó Rivas. Reporto para DCATV, Gustavo García.